¿Qué te representa haber jugado ayer algunos minutos en un torneo internacional y con el resultado que se consiguió a pedirle cuentas? Bueno, sí, en lo personal, pues muy contento por la oportunidad que me da el profe y agradecido con él mismo, pues como todo jugador, queriendo salir adelante y más en un torneo internacional, pues creo que fue algo muy importante en mi carrera, jugar unos minutos y bueno, el resultado, pues mucho mejor, que me ayudó a estar con más confianza y así. Yo sabemos que precisamente ahora voy a utilizar también a los jóvenes para los viajes que tengan que venir con la Champions, pero que ustedes tienen que responder al respecto, ¿cómo les representa también esto, esta responsabilidad? Sí, claro, como te digo, agradecido por las oportunidades que vienen más ahorita que son dos torneos y que por lo tanto nosotros los jóvenes nos están dando la confianza, pues como dices, tenemos que sacar a cara lo que venimos trabajando y demostrar por qué estamos aquí, entonces pues a echarle ganas para ir paso a paso y salir adelante. Sobre todo porque entre inclusión y lesiones y que se queda un marcado extranjero prácticamente vacante en Corazul, tienen que volver a hablar de la cantera y esas son las oportunidades para ustedes. Sí, claro, eran cosas que veníamos, también decíamos nosotros los jóvenes, esperando la oportunidad y ahora que se presenta, pues más que nada aprovecharla para que sigan fijándose en la cantera Corazul. Bueno, yo creo que todos esperamos esta oportunidad, entonces al recibir las oportunidades que nos da el profe, pues tratamos de hacer lo mejor posible, porque como dices, no son muy constantes las posibilidades de jugar, entonces pues es el chance que nos dan, aprovechar al máximo para que de ahí volteen a ver o nos sigan tomando en cuenta. ¿Tiene algún modelo a seguir? ¿Como que han visto en Corazul en los últimos años? ¿Alguien se fijan en particular tú? Pues yo tengo el ejemplo de Javier Aquino, que pues él desde básicas y yo me reflejo mucho en él porque hemos como que venido siguiendo los mismos pasos, entonces pues si él pudo, ¿por qué nosotros no? Entonces salir adelante como él lo hizo. Gracias.